Hola, quiero platicarles un poco de mi vida. Estoy un poco enfermo, tan enfermo que jugaba yo con los ratones a asustarlos. Y ahora, pues ya estoy un poco más grande, pero me salía yo también espantar a mis vecinos y decirles que estaba yo loco. Ahora estoy tomando un medicamento muy padre, pero me hace sentir que me siento Santa Claus en la chimenea.